Elementos de seguridad pública de Escárcega detuvieron a un sujeto en la calle 37 por la avenida Héctor Pérez Martínez, quien agredió físicamente a un policía al oponerse a su detención. Los hechos se dieron cuando el propietario de una cantina reportó que un sujeto no quería pagar su cuenta, a lo que los uniformados procedieron a detenerlo, poniendo a la disposición del Ministerio Público por agresión a la autoridad policíaca.